Muy buenas tardes. Aunque los organizadores me habían dicho que mi intervención tenía que ser entre 30 y 45 minutos, estén ustedes tranquilos, que no voy a agotar todo el tiempo. Voy a intentar estar entre 15 y 20 minutos, no más. Quiero agradecer mucho la invitación del Diario León y, sobre todo, la organización de unas jornadas tan importantes. Yo creo que cuando uno habla de un congreso sobre economía en el Bierzo o en cualquier otra parte de nuestra tierra es importante, porque somos capaces de escuchar todas las opiniones de todos los sectores. Si todos tuviéramos la fortuna de levantarnos por la mañana y saber qué es lo que tenemos que hacer o decir, pues sería muy fácil. Pero yo, desde luego, soy de los que me levanto por la mañana con la intención de acertar, de intentar acertar, de esforzarme y de tener, desde luego, reflexiones importantes sobre qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer. Dicho esta reflexión y agradeciendo al Diario León y, por supuesto, a Adriana, al director y a todo el equipo, la organización y la invitación, quiero saludar a todas las autoridades, al presidente de la Diputación, al presidente del Consejo Comercal del Bierzo, al delegado territorial, a los representantes, al alcalde de Ponferrada y a todas las alcaldesas y alcaldes que aquí pueblan esta sala, a los presidentes de la Organización de Empresarios de León, al presidente de la Cámara de Comercio, en fin, me vais a permitir que no me extienda, porque podría saludaros prácticamente a todos los que estáis aquí, porque os conozco a algunos con más intensidad, a otros con menos intensidad. Dicho esto, el Congreso de Economía, el título es Abrazando el futuro. Y es un congreso para reflexionar, para debatir en voz alta y, sobre todo, en positivo, sobre los retos y las posibilidades que tenemos en la comarca del Bierzo. Vivimos una etapa difícil, vivimos una etapa complicada, vivimos una etapa compleja, pero la gente de esta tierra siempre ha demostrado, cuando analizamos con frialdad nuestra historia, que cuando vamos todos unidos, todos en la misma dirección, remando todos juntos, somos capaces de asombrar el mundo y, sobre todo, somos capaces de desbordar todas las expectativas. Y eso es algo que quiero decir como primera reflexión. Esta es una comarca llena de posibilidades, una comarca en sectores importantes como la industria, como la agricultura, el turismo, las nuevas tecnologías o la investigación. Y lo que tenemos que ser capaces es de convertir esas posibilidades en oportunidades. Lo tenemos que transformar en oportunidades. Oportunidades de empleo, oportunidades de negocio, oportunidades para implantar empresas, oportunidades para que la gente venga a vivir y a trabajar a la comarca del Bierzo. Y, además, lo digo convencido porque, si hay una comarca dinámica en nuestra comunidad autónoma, esa es el Bierzo, que tiene mucho futuro, que tiene mucho potencial y que tenemos que apostar por ella en el futuro, aprovechando la riqueza natural, aprovechando también la riqueza medioambiental y patrimonial, aprovechando la riqueza gastronómica y, sobre todo, aprovechando la capacidad emprendedora que tienen los habitantes del Bierzo. Por tanto, ante cualquier postura derrotista, cualquier postura pesimista, cualquier postura que pueda ver el futuro en un color de blanco y negro, yo quiero que, entre todos, y hay distintas fuerzas políticas aquí representadas, entre todos, no solo fuerzas políticas, agentes sociales y económicos, tenemos que hacer el esfuerzo de afrontar el futuro y de conseguir que la gente viva mejor, que vengan más personas y que haya más oportunidades y más negocios y empresas. Por tanto, lo decía, yo creo que en el momento actual, lo decía el director, gracias por el esfuerzo. Bueno, no es esfuerzo, es responsabilidad y también convencimiento. Yo creo que cualquier otra persona con responsabilidades públicas, sabemos que hoy la gente, lo que nos demanda por encima de todo, tan importante como acercar es estar al lado de las personas, tan importante como saber tomar las decisiones adecuadas, es estar escuchando, dialogando y llegando al convencimiento de todas las partes a lo mejor. Y ahí les garantizo que desde la Junta de Castilla y León vamos a trabajar volcados en ese futuro, en el ejercicio de nuestras competencias. Y cuando hablamos de competencias, las personas de esta tierra lo que quieren es que se les resuelvan sus problemas, no distinguen, esta es competencia de la comunidad autónoma, de la Diputación Provincial, del Ayuntamiento, del Consejo Comarcal del Bierzo. Por tanto, tenemos que ser capaces de colaborar todos juntos y unidos para resolver los problemas que se presentan. Y ahí hago una política de mano tendida a todas las instituciones, a las alcaldesas y alcaldes, al presidente del Consejo Comarcal, al presidente de la Diputación y a todos los representantes, de máximo respeto institucional, especialmente estando aquí al Consejo Comarcal del Bierzo, como órgano de expresión de la voluntad popular de los vecinos de esta comarca. En este sentido, avanzo que próximamente realizaremos las convocatorias oportunas para firmar un nuevo convenio marco entre la Junta de Castilla y León y el Consejo Comarcal. Creo que es importante la colaboración entre las dos instituciones y que seamos capaces de trabajar de común acuerdo. De igual manera, también tenemos que trabajar de común acuerdo con la Diputación Provincial y también con las mancomunidades y los ayuntamientos. No quiero recordar ayudas que, siendo consejero de Presidencia, tuve la oportunidad de conceder a muchos de los ayuntamientos y colaboraciones con la Diputación y con el Consejo Comarcal del Bierzo, con el Ayuntamiento de Ponferrada, Parque de Bomberos, en fin. Pero tenemos que apostar, por tanto, por colaborar entre todos, porque esas colaboraciones también permiten el dinero público, también permiten el crecimiento económico. Hay que apostar por la educación. Y hoy hemos tenido una magnífica noticia. Castilla y León sigue liderando la educación de España y estamos entre los sistemas educativos más avanzados de Europa y del mundo. Eso lo dice uno de los informes más prestigiosos, que es el informe PISA, que lo elabora la OCDE, y ha dicho que Castilla y León estamos, desde luego, una vez más consolidados como un sistema educativo y hay que hacer un reconocimiento y un agradecimiento a los alumnos, por supuesto, a los padres, a los profesores, a los empleados públicos, que hacen posible que esto sea una realidad. Pero eso es gracias al esfuerzo de la sociedad, del Bierzo, de la provincia de León, pero también es un esfuerzo que se hace desde el Gobierno autonómico y es algo también especialmente importante. Pero cuando hablamos por la educación, la educación es lo que permite el futuro de nuestras hijas y de nuestros hijos. Una de las cosas que valora este informe es la equidad que existe en el sistema educativo. La equidad no solo entre los centros públicos y los centros concertados, sino también los centros del mundo urbano y los centros del mundo rural. Somos la comunidad autónoma en eso, la mejor de toda España. Prácticamente no hay diferencias y es algo de lo que nos tenemos que sentir muy orgullosos porque la educación es lo que permite la creación de empleo y también lo que permite las oportunidades de futuro. Tenemos que apostar también por la formación profesional dual. Es uno de los retos en la próxima legislatura. Lo tenemos que hacer de la mano de las empresas, de los agentes económicos y sociales y tenemos que ir desarrollando la formación profesional dual. Es la que permite que aquellos que tienen que estudiar o que quieren estudiar la formación profesional puedan hacer una parte importante de las prácticas en las propias empresas y eso permite la empleabilidad y prácticamente el 90% de los chavales que trabajan o que realizan esas prácticas en las empresas acaban trabajando en esa empresa o en otras empresas. Tenemos que apostar también por la universidad. Para que los chavales que quieran estudiar en las universidades de Castilla y León se queden y además seamos capaces de competir con otras universidades bajando las tasas. Este año se ha bajado un 20% aumentando las becas. Consideramos que eso es fundamental para que quien quiera estudiar en Castilla y León lo haga y que nuestras universidades sean capaces de competir, como digo, con otras universidades de otras comunidades autónomas. Quiero hacer una breve referencia a otro servicio público importante, la sanidad, donde a pesar de la disminución de la población, eso es una evidencia, no lo podemos ocultar, yo lo que quiero insistir es que seguimos manteniendo la misma atención sanitaria de la atención primaria y con la misma estructura, no vamos a cerrar ningún consultorio local en el territorio porque nos parece fundamental para que las personas puedan vivir y desarrollar un proyecto empresarial o un proyecto de vida en el mundo rural que puedan existir los mejores servicios. He hablado de la educación, he hablado de la sanidad, porque eso es algo imprescindible. Y voy a hablar también de los servicios sociales con una breve referencia. Simplemente decir que tenemos una atención a la dependencia. Bueno, Castilla y León es la única comunidad autónoma que tiene el sobresaliente. No hay otra comunidad autónoma que tenga la misma nota que tiene Castilla y León. Lo tienen parecida, pero no sobresaliente. Otras están del notable para abajo. Bueno, pues esto pone en valor que a aquellas personas que tienen más dificultades se le da una atención plena y una atención constante y, además, eso también se convierte en un nicho de creación de empleo, en un nicho de oportunidades pegado al territorio y en colectivos importantes para poder encontrar puestos de trabajo, como digo, en un sector especialmente cercano y sensible a la población. Es verdad que el futuro de la comarca del Bierzo se ha visto comprometido en los últimos años con dos decisiones complicadas, que ha sido el cierre de las minas y el cierre de las térmicas. Yo, mucho más allá de decir que el cierre fue demasiado precipitado y más allá de entrar en conflictos o en discusiones de quién fue la culpa o por qué ocurrió, lo que tenemos que hacer es asumir esa situación y lo que tenemos que hacer es afrontar el futuro todos juntos para cambiar esa situación, que es difícil, que no lo voy a negar, pero tener que darle la vuelta a esa situación y convertirlo en oportunidades de futuro. Como he dicho, fue un cierre apresurado, pero creo que hay una buena noticia en la reciente declaración de Görlitz, Alemania, en la que Europa ha abierto la puerta a que haya ayudas para esas zonas que han sufrido, como el Bierzo, como la montaña de León o la montaña de Palencia, que ya se han producido cierres. Y, por tanto, tenemos que apostar por poder obtener esos recursos porque van a permitir la posibilidad de desarrollar proyectos industriales, proyectos de futuro, proyectos que crean puestos de trabajo, de rehabilitación y de restauración de esas zonas especialmente afectadas por el cierre de las explotaciones vinculadas a la minería. Y ahí tenemos que ir todos juntos, Gobierno de España, Junta de Castilla y León y las instituciones locales, la Diputación Provincial, el Consejo Comarcal, los ayuntamientos mineros, que seamos capaces de movilizar de manera lo más amplia posible la inversión pública y privada. Y aquí tengo que hacer un llamamiento a las empresas que eran titularidad, sobre todo de las minas y de las térmicas, lógicamente, que vamos a necesitar también vuestra ayuda para poder presentar proyectos que creen puestos de trabajo en esta tierra. Es verdad que el cambio de este sistema económico pasa también porque las cuencas reciban ayudas para el reciclaje de los trabajadores afectados. Lógicamente, estaban formados en una determinada especialidad y ahora van a tener que trabajar en otros ámbitos. Y también por la atracción de nuevos proyectos que permitan la atracción de empleos cualificados. Y ahí, vuelvo a insistir, tenemos que ir todos juntos, todos de la mano, Gobierno central, Gobierno autonómico, instituciones locales. Por eso vamos a seguir apostando por un Gobierno cercano y transformador, volcado en cambiar las circunstancias de esta tierra. Hay muchos recursos que tiene la comarca del Bierzo, los conocéis todos, que son valiosos. Sobre todo, destacaría los sectores vinculados a la innovación y a la tecnología, que son sectores de futuro. Y ahí creo que tenemos que apostar claramente por aquellos empresarios que quieren emprender, por aquellos empresarios que llevan aquí siempre, que llevan toda la vida apostando esta tierra, que quieren seguir vinculados a este territorio. Y ahí, por tanto, tenemos que ir de su mano para que haya más y mejor empleo en la comarca del Bierzo. Con trabajadores bien formados, que permita, por un lado, un alto desempeño y que permita ganar en competitividad de las propias empresas. Tenemos el compromiso desde la Junta de Castilla y León de tener una política fiscal inteligente y moderada. ¿Esto qué quiere decir? Por un lado, no subir ningún impuesto que afecte a empresas y a familias y a personas, por supuesto. Y, por otro lado, realizar una fiscalidad favorable al mundo rural y también bonificar el impuesto de sucesiones y donaciones de padres a hijos al 99%. Creo que es algo importante. También tenemos que abaratar el suelo industrial que tiene la Junta de Castilla y León para que puedan instalarse nuevas empresas de aquí o que vengan de otras latitudes, de España o de fuera de España. Tenemos el polígono empresarial de Cubillos del SIL. Se han incrementado las… Se han hecho bonificaciones importantes en los últimos tiempos y estamos dispuestos a seguir incrementando esas bonificaciones para que sea más fácil instalarse en la comarca del Bierzo. En estos momentos creo que del norte de España probablemente es el suelo público con los precios más bajos. Pero no solo vamos a hacer un esfuerzo en la bajada del suelo, sino que queremos poner en marcha una nueva línea de financiación para que aquellas empresas o aquellos empresarios o quien quiere montar un negocio en ese suelo industrial pueda tener una línea de financiación pública con un crédito entre 6.000 y 700.000 euros. Esto es una iniciativa que explico por primera vez y quiero que todo el mundo le quede claro. Por tanto, vamos a bajar el suelo del polígono empresarial de Cubillos del SIL, precio más bajo del suelo industrial, pero además vamos a poner en marcha esa nueva línea de financiación para ayudar a los empresarios a poder comprar ese suelo con un crédito entre 6.000 y 700.000 euros para que las empresas puedan facilitar su instalación. Estamos hablando, por tanto, de precios más competitivos que han permitido en este momento, se están tramitando ya cinco nuevos proyectos y decir que el apoyo al suelo va unido además con otras medidas complementarias, que es la financiación para los proyectos empresariales a través de la lanzadera financiera. Os voy a poner el ejemplo de lo que se ha producido en los últimos años. Ha habido 755 solicitudes en la comarca del Bierzo, una inversión de 352 millones de euros, inversión pública y privada, que ha supuesto el mantenimiento de 6.875 puestos de trabajo. Algunos ejemplos destacados, Forestalia, Emovi o Tevitec, que tuve la oportunidad de verlo hace unos meses y he podido comprobar en persona lo importante de esta línea de ayuda pública. Y también tenemos muy presente el esfuerzo que tienen que hacer los autónomos. Desde luego, vamos a poner en marcha una estrategia de emprendimiento y de apoyo a la innovación a los autónomos, extendiendo la tarifa plana. Vamos a extender la tarifa plana 24 meses, hasta 24 meses, y hasta 30 meses si son municipios de menos de 5.000 habitantes. El apoyo de la Junta de Castilla y León en las empresas también estará orientado a la innovación, por un lado, en el avance a la nueva economía, al avance de la mano de las universidades, es algo fundamental y esa transformación digital que necesitamos en nuestra tierra. Yo aquí me comprometo. Me comprometo a que Internet de última generación llegue a todos los rincones, a todas las personas, a todas las empresas, porque eso es algo que permite el asentamiento familiar y permite también a las empresas ganar en competitividad, incluso ganar nuevas oportunidades de negocio, por cuanto con un Internet, con la banda ancha, de alta velocidad, estamos hablando de la posibilidad de competir en todo el mundo y es algo, por tanto, especialmente fundamental. Y queremos colaborar, trabajar de la mano, por un lado, de las operadoras que tienen que hacer su trabajo y allí, donde no vaya a llegar la iniciativa privada, las operadoras, tendremos que llegar las administraciones públicas. Y aquí, la Junta de Castilla y León lo tenemos muy claro. Vamos a multiplicar por cuatro el presupuesto. El próximo jueves se va a publicar una nueva convocatoria convocatoria para seguir desarrollando proyectos y ir acercando la banda ancha a todos los rincones. Tendremos que exigir del Gobierno de España que siga avanzando en la extensión de la banda ancha y colaborar con las diputaciones provinciales y con los ayuntamientos para que lleguemos a todos los rincones. Es algo fundamental y yo creo que en esto coincidimos todos. Es una apuesta de futuro que va a permitir la posibilidad de crear muchos puestos de trabajo. Y también el desarrollo requiere de buenas infraestructuras logísticas y de transporte. Algo en lo que siempre que vengo a León y en este caso al Bierzo insisto en ello. La apuesta por el corredor atlántico. Sin duda es uno de los proyectos de futuro más importantes probablemente de todo el noroeste de la península ibérica. En ese tránsito de mercancías de los puertos de la fachada atlántica y de la fachada cantábrica pues hablamos de Vigo de la Coruña de Gijón y a Avilés a través de Palencia y de León y Ponferrada también. De estos asuntos yo creo que creo que viene mañana el consejero de Fomento y podrá él hablar con mayor detalle pero decir reiterar nuestro compromiso con el corredor atlántico con el corredor atlántico del noroeste de España que es un proyecto de interés nacional y yo creo que hay también todas las instituciones estamos colaborando de la mano. Quería hablar también del sector primario del sector agroalimentario la comarca del Bierzo tiene siete figuras de calidad no hay otra zona de España que tenga más figuras de calidad que la comarca del Bierzo esto pone de manifiesto que el sector agroalimentario es un sector de futuro de pujanza muy importante y que tiene unas claras oportunidades derivadas de la diferenciación por un lado de la calidad del entorno el apoyo institucional sin duda los nuevos mercados la innovación la exportación la exportación de los productos y también algo especialmente relevante en un entorno tan privilegiado como el que tenemos aquí como es la sostenibilidad ambiental y la apuesta por el turismo el sector requiere desde luego de una apuesta decidida para lograr que las explotaciones ganen en tamaño para que las explotaciones cada vez sean más grandes y que seamos capaces de superar el relevo generacional y el programa del impulso agroalimentario para la comarca del Bierzo Alto dotado con 16 millones de euros hasta el 2020 va a dinamizar desde luego va a ayudar a dinamizar el sector con la puesta en marcha de proyectos que crean oportunidades y que por tanto fijan población y además incrementan la calidad de vida de las personas que viven en la comarca o que vienen a vivir en la comarca quiero también referirme al sector forestal el Bierzo es una comarca forestal con una superficie superior por ejemplo a toda la provincia de Vizcaya y que tiene unas potencialidades enormes que debemos desarrollar es necesario mejorar la gestión de los bosques ya existentes y por eso tenemos que apostar por la consolidación y por otro lado también el reforzamiento de las cadenas de valor en torno a los productores forestales actuales sin duda los proyectos como el mencionado antes de forestalia pueden constituir un ejemplo de generación de riqueza por un lado y por otro lado de la creación de muchos puestos de trabajo ya no solo los directos sino también los indirectos porque va a ser un proyecto que va a ayudar a dinamizar la comarca del Bierzo a través de una fuerte inversión estamos hablando de 100 millones de euros que demuestra que hay alternativas reales para las comarcas mineras estamos hablando socialmente sostenible que genera 250 puestos de trabajo en la construcción de la planta 50 en su mantenimiento y 300 más en aprovechamientos de monte y transporte de la biomasa hablaba de pasada de la vinculación del turismo y el sector agroalimentario cada vez el sector agroalimentario sobre todo las bodegas aunque no solo van vinculadas al turismo de calidad pero las posibilidades turísticas que tiene la comarca del Bierzo son impresionantes el camino de Santiago por un lado pero también el patrimonio minero de León encabezado por las propias médulas y su área de influencia es algo también muy relevante que hay que tener en cuenta y ahí creo que sobra decir que la junta de Castilla y León vamos a seguir apostando tanto en las inversiones del turismo del camino de Santiago como de las del patrimonio minero que tenemos en la comarca del Bierzo bueno he hecho un breve recorrido hasta aquí que muestra como el Bierzo tiene muchísimas posibilidades que tenemos que transformar en oportunidades y cuando hablamos de oportunidades es empleo necesitamos empleo más empleo de mejor calidad empleo también en igualdad entre hombres y mujeres y es algo por lo que vamos a apostar desde la junta de Castilla y León voy a ir concluyendo no sin antes decir que han sido ejemplos de medidas que en definitiva ponen de manifiesto que con trabajo con ilusión con colaboración entre las instituciones con el compromiso de todo mi gobierno con la comarca del Bierzo es palmario y es tangible y desde luego todo esto contribuye junto con otras medidas que ponen en marcha los propios agentes económicos y sociales los empresarios privados los ayuntamientos las administraciones locales ponen una actividad económica y creación de empleo en estos momentos en los que vemos que se está produciendo una desaceleración por múltiples circunstancias estamos hablando por tanto de un ecosistema que conjugando esa baja fiscalidad de la que yo hablaba planes industriales que están en marcha y que se pueden poner en marcha en el futuro incentivos de empleo para los autónomos suelo accesible no solo el suelo accesible sino la financiación de la compra del suelo o nuevas infraestructuras de futuro la transformación digital o infraestructuras vinculadas al corredor del corredor atlántico y con un empresariado fuerte con un empresariado dinámico y con trabajadores especialmente cualificados ponen de manifiesto que bueno pues que vamos a tener un panorama económico que puede competir y podemos salir entre todos adelante no quiero extenderme más voy finalizando y lo hago como comencé felicitando al diario de león por esta iniciativa muchas gracias agradeciendo también la invitación que me han formulado y sobre todo agradeciendo la paciencia que me han dispensado escuchándome en esta tarde del mes de diciembre reitero mi cariño mi admiración mi compromiso por el Bierzo por sus gentes y reafirmo mi convencimiento de que el Bierzo tiene mucho potencial y tiene mucho futuro muchas gracias gracias